muy buen día parceritos de vintage toys miren en este video quiero mostrarles estos hermosos juguetes carrito que me han llegado a la tienda en ojalá tan tibos que son de impulso de fricción no son como los que le hemos trabado antes que son de baterías no miren estos son de fricción y ya les voy a mostrar uno uno por uno detalladamente y a explicarles un poco más de ellas este es el 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 champion stock racing car esta es la cajita de él hay varias versiones de este carro vienen con el número 12 y otras que vienen así con este número 5 esta es la cajita del número 12 pero me vino así con con este este tiene unos 36 centímetros aproximadamente de largo está en muy buenas condiciones y es hecho por al achico este fue hecho en los años 60 más o menos en japón como les dije y está muy bonito está genial está la litografía muy buen cuidado y no tiene nada que hacerle por acá atrás viene esa marca no sé si la alcancen a ver bien ahí esa eléctrica acá y que dicen más en japonés muy bonito este carro se los he visto como en unos 500 dólares más o menos en tres años es cómodi... vamos a mostrar así a miñas y así a miñas y aquí los he visto como en cuatro allí les voy a mostrar este Buck japonés también hecho por a todavía miren la marca ya es solo overtime игр de después . una copa de estas un ring que no es el original pero de resto está muy buena esta, miren su frontal por debajo está como nuevo, ese también fue hecho entre los años 50 y 60 más o menos miren, escuchan esta mandala revisada pero está muy bonito es una gran pieza de colección también tiene unos 36 centímetros de largo miren un lado así genial, ¿no? todos los japoneses como les decía ahora miren esta patrulla de bomberos Fire Chief este creo que también fue hecha por Chico, no estoy muy seguro y esta tiene unas llantas cambiadas que no son las originales pero también la litografía y todo lo que importa está en muy buen estado también mido unos 36 centímetros ya nos deslizan muy bien y pues también su 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 que su ya por los años ya no está funcionando bien su sistema muy bonita ¿no? ¿qué le parece? ¿cuál le parece? ¿cuál de las que he mostrado le parecen mejor? miren para mí la favorita es esta este es más grande miren la comparación de los que les he mostrado este mide 46 este mide en 36 este mide en su caja pueden encontrar así Chevrolet Impala Friction Power esta es su cajita y este fue hecho por juguetes Nomura miren tene japonés también Chevrolet Impala un carro muy hermoso y llegó como nuevo miren sus llantas sus copas todo están igual y estos están alrededor de entre mil y dos mil dólares depende de su estado y si vienen con caja y en este sí pues está completico bueno ya se los voy a mostrar en un ángulo mejor cada uno estos son mis dos favoritos que llegaron aunque todos están hermosos me quedo con estos dos no olviden darle like suscribirse al canal comentar cuál les ha gustado más de estos carritos de fricción japoneses y espero les haya gustado un saludo ¡Gracias! Gracias.